Hola a todos, bueno ahora voy a hacer esta cajita de regalo Esta la hice con el telar y lo voy a hacer lo mismo con el telar Voy a usar colores, color amarillo Y bueno, también practique y hice papá noel Este es mi diseño También estoy practicando en el calcetín Nada más que aquí se me olvidó como lo hice Tengo que desbaratarlo para poder acordarme como lo hice No es raro en mi, yo siempre se me olvidan las cosas Y bueno, antes de empezar el video quiero mandar algunos saludos Quiero mandarle saludos a Maulina López, Renata Quiroga, Manualidades Valeria, Laura Juárez, Alba María, Natalia Tamayo Y bueno, pues vamos a empezar El telar, la hilera del centro la vamos a mover Está un poquito dura Ok, la vamos a mover Que las tres hileras queden parejas Al mismo nivel Y bueno Vamos a empezar agarrando de dos ligas Vamos a empezar en la orilla del lado de la derecha Vamos a colocar un total de siete ligas Esto es bien fácil, esto no tiene ningún Ningún chiste Vamos a hacer lo mismo En la hilera del centro Y también vamos a hacer lo mismo En la orilla del lado de la izquierda Un total de siete ligas Bueno, pues aquí ya tengo las tres hileras Ahora lo que vamos a hacer Que vamos a agarrar una liga Y la vamos a poner Atravesada En cada clavito Así atravesada En los tres clavitos Ahí, disculpenme, se me está En esa forma Y hasta aquí Ahora le vamos a dar vuelta Para sacarlas Le voy a utilizar mi gancho El que siempre utilizo Y vamos a empezar a sacarlas Aquí en la orilla Del lado De la derecha Toda esta orilla Siempre cuando ustedes metan Su gancho Métanlo bien pegadito Al clavito Y esta liga La hacen para atrás La última liga de arriba Y las van Le van haciendo así Todo el proceso De lo mismo En esa forma Ahora vamos a sacarlas Del centro Aquí esto no tiene Ningún Ningún chiste Hasta la orilla Vamos a hacer Lo mismo De esta orilla Aquí ya mero Termino de sacarlas Bueno Ahora aquí en la orilla En esta orilla Vamos a colocar Una liguita Mete en su gancho Y colocamos Una liguita Y la vamos a sacar Hasta la orilla Que forme Un nudito Hacemos lo mismo En el centro Sacamos hasta la orilla Ahora esta de la orilla También En esa forma Bueno Ahora las vamos a sacar Aquí las acomoden Bueno Ahora aquí las vamos A doblar Por la mitad En esa forma Ahora aquí Pasan su gancho En la liga De la orilla Y jalan Una de estas liguitas La de la orilla La pasan Meten su gancho Aquí en esta orilla Disculpenme En el centro En las ligas Del centro Sacan esta liga Hasta la orilla Lo meten Aquí en esta orilla Y jalan La liga Que quedó suelta También Hasta la orilla Bueno Ahora aquí La vamos a abrir Con nuestros dedos La vamos a colocar Aquí Y ya nos va a quedar Así el cuadrito Bueno Ahora vamos a ponerle Más ligas Bueno pues ahora Agarramos cuatro ligas Yo voy a agarrar Ligas color rosa Las voy a abrir Con mis dedos Y las voy a colocar En el centro En esa forma Esta no se porque Se hace para allá Ahora Voy a agarrar Otras cuatro ligas Y las voy a poner De este lado Y las acomodan Que no les queden torcidas Bueno ahora Vamos a agarrar Dos o tres ligas Las que ustedes gusten Voy a agarrar Dos blancas Y una color rosa Voy a colocarlas En mi dedo Y voy a agarrar Una liga blanca Y la voy a colocar En mi dedo Del centro Voy a pasar Mi gancho Por debajo De las ligas Engancho La que tengo En mi dedo Y regreso Y engancho Nuevamente Y la voy a sacar Y va a formar Un nudito Ahora la suelto De mis dedos Y va a formar El moñito Las acomodan Porque se tuercen Todas Bueno Ahora aquí Vamos a meter Nuestro gancho En la liga Rositas En esa forma Agarran su liguita Y la van a sacar Hasta la orilla En esa forma Ahora la abren Con sus dedos Y la pasan Por encima Del moñito Así Aquí acomodan Sus ligas Porque las mías Me quedaron Torcidas Ahí están Ok Ya quedó bien Y bueno Pues así es Como queda Espero y les guste Suscríbanse a mi canal Dejen sus comentarios Compartan el video Adiós